Del campo me vine para la ciudad y en la construcción me tocó trabajar Fui a ayuda a terrazo y luego entendido, pronto en oficial yo me he convertido Todas las marañas se las hago yo, pues soy un maestro de la construcción Hago de arquitecto, también calculista, diseño los planos, soy interventor Escavo pilotes con una cuchara, coloco herrería con buen calcetón Vacío columnas y vigas al tiempo, recorro los pisos, jodal con los pies Levanto los muros con hilos a ojo y con una escupa le tiro plomada Champeo, revoco y le doy paletada, preparo algamasa para la estucada Maseo las losas bien formaleteadas, le tiro morteros al bordo, a la plancha Le dejo ninteles, coloco las puertas, ventanas y luces con el catalán Enchapo los pisos con cortes en pluma y polvo en titanio para emboquillar Y el fin de semana me tomo los tragos y llego a la obra Todo en guayabado Y el fin de semana me tomo los tragos y llego a la obra Todo en guayabado El lunes madrudo enfermo a trabajar, haciendo pucheros para vomitar Me voy pa'l caspete y me tomo un refajo Como estoy pelao, después se lo pago Vuelvo y me le pego al taco a bolear Porque ese contrato lo tengo que acabar Hago plomería también los drenajes, dejo los buitrones con respiración Empotro los cables en cajas de breques, coloco los tomas, switches y plafón He techo en tablilla y en teco con ruana, armo las canoas con precaución Anclo lavamanos, pego sanitarios, instalo cabinas y brillo el mesón Encero los pisos, coloco esquineros y puertas vidrieras que dan para atrás Lavo las fachadas, hago de alpinista, tiro canaletas con redes de gas Pinto en interior, en los techos, en draibor, trazo, parqueadero, limpio, lagrimal Me voy pa' la casa y allí no hago nada, todo está dañado, vivo en un solar Me voy pa' la casa y allí no hago nada, todo está dañado, vivo en un solar Y el fin de semana me tomo los tragos y llego a la obra, todo en guayabado Y el fin de semana me tomo los tragos y llego a la obra, todo en guayabado Y el fin de semana me tomo los tragos y llego a la obra, todo en guayabado